Tengo que buscarle una letra, me falta eso, un tono, una letra, un piripiri Tengo que preguntarle a Sundance a qué suena Cruz de Ninaga y a Weave Para que me ponga una canción de Yakuza y yo ahí Ayuntamiento Pam, 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 ayuntamiento Vale, vamos a hacer misiones secundarias y lo que tú pidas ¡Pide por esta boca! Ah Ah Ay, que los llamaste nata y azúcar como los tigres ¡Tiii! Es lo primero que me acordé y digo, nata es el negro, por cierto Respect O le hay el toque haciendo un pan de plátano Pensé que era una tortilla ¿Cómo coño has confundido un pan de plátano y una tortilla? Yo qué sé, espere, si es tan feliz, ¿a qué? A ver, en tu defensa, a esa distancia, en el plato parece una tortilla Sí Pues ya está O sea, cuando me dices pan de plátano normalmente no pienso en tan un plato llano y en plano de cojones ¿Cómo sos un pan de pipas? Tú coges la masa y dentro le metes pipas ¿Cómo que un pan de pipas? ¿De qué hablas? ¿Pan de pipas? ¿No conoces el pan de pan de pan de pipas? ¡Qué poco viste al Rubius! ¡Qué fuerte! No me acuerdo de lo que es y era un recuerdo que había reprimido No lo reprimas, cariño, déjalo salir Uy, no he puesto el chat, ¿te lo has puesto tú? Sí No lo tengo puesto yo, pero deberías abrirlo tú, pedazo de gansa, porque yo no voy a marchar en nada Es verdad El pan de pipas como ese que estás escribiendo es... Sintético No, es como hacer colines, o sea, es un pan más bien crujiente Y le pones las pipas en mitad del horneado cuando todavía está blando Vale, tenemos que buscar un takoyaki volador y el desafío del puto villano ¡Salud! Se necesita ayudante de rodaje Vale, pero ahí tengo que hablar con ella, creo Vale ¿Me puedes rascar en medio de la espalda? No Vale Va, va, va ¡Ah! Un poco para arriba ¡Ahí! ¡Ay, qué... ¡No te quiero! Ahí está Voy a... Intricto Gestor 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 Jason A ver Y... Vale El coso volador Deberá estar en el aire, ¿no? Si yo fuera un takoyaki volador, ¿a dónde iría? ¡Uy, señora! No, no sea volador implica normalmente que esté en el aire Vale Seguro que es un anuncio Algo Redondo Vas a ver tú que va a ser un dron con unas bragas colgando ¿Por qué con una braga? No lo sé, pero me suena que va a ser algo así Por ejemplo, de que las bragas haga que parezca que es un pulpo o algo No, espera, el takoyaki no es pulpo, es una bola de pulpo Nada Pues ya hay ni idea Ya aparecerá Tengo llaves y no Vale, vamos a hablar con esta mujer Espérate, tengo que hacerlo del test Que esta es otra misión ¡Sube! ¡Kiryu! ¡Ki! ¡Eh! El gato volador ¡Tum, tum, tum! ¡Hola! Ahí va la tercera pregunta A ver, a ver Hay un letrero del rey y guerrero Bishamonten Uno de los siete dioses de la suerte Sobre la entrada del club SEGA ¿Qué he llegado en la cabeza? Ni puta Mech, te has columpiado ¿Un yelmo? Bueno, al menos me la ha dado por correcto ¿Tienes tres opciones y has pagado las dos primeras? ¡Yo qué sé! ¿Y te la ha dado por correcto? Sí ¿Muy generoso? Por guapo ¡Sube! Vale ¿A dónde coño tenía que ir yo? Vale, esto es lo de los billares Y yo tengo que ir a ver a la moza Por cierto, no te hagas loca con lo que te mandé por WhatsApp ¿Qué me mandaste por WhatsApp? No, no, no Lo de que los juegos cuentan como regalos ¿Los juegos cuentan como regalos? ¿Qué juegos son los de FNAF? Pero yo todavía no te los he pagado todos Y aparte, ¿al final qué quieres para Play o los quieres para PC? No, PC Aunque la Play tiene los subtítulos y tal Al final va a ser mejor jugarlo en PC Vale Más que nada por las cámaras ¿Qué listo es el cabrón? ¿Cuál? Porque tenemos un reembas ahí las... ¿Qué? ¡Ah! Que no... Quiero... Que te quiero regalar algo que te guste Y que te sea sorpresa Como cuando te regalen el manga Se te iluminaron los ojos Te emocionaste todo Me abrazaste Fuimos felices ¡Ah! ¿Ahora no lo somos? Sí Pero... Me gustó la carita que se te puso Saeki Muere ¡Eh! Sí, vara Que si eres un vara Bueno, pues tú te lo A ver Señora Give me the missions Déjame ponerme con lo de las citas del canal Tía Solo costo 29 De las ciento y pico que es ¡Oh! ¡Joryu! Tía, ¿cuándo vas a dejar que me cambie de ropa? Por cierto Puedes hacerlo Fuera del coliseo ¿Lo de cambiarte de ropa? Sí No sé cómo Ni dónde Ni cuándo Pero sé que puedes ¿Será con lo de la inversión? Pero es que aquí no pone nada de... ¿No luches? ¿Has pensado en comprarse un armario? No venden un armario esta mujer ¿Ah? ¿Qué? Ayuda de rodaje O sea, a lo mejor tienes que mejorar el esto de Akane Yo espero que voy por el nivel... ¡Joryu! ¿Once? No, subir de nivel no Teletas Sino comprar las mejoras que compras con dinero real ¿Será eso? ¿Cuál es el dinero? La gente se va a pensar de mí lo que no es Vale, ¿qué se trata? No te darán miedo los fantasmas, ¿no? Cuando era pequeño Cuando era pequeño Pero hace mucho tiempo que no pienso en esas cosas Bien Ay, no he puesto Twitch Necesito que hagas de cámara Mira, mira, al final No hay objetos No hay objetos No hay objetos ¡No me quiero poner sexy! Me dejan comprarme unas pantaletas Ya, a lo mejor todavía tienes que avanzar más en la historia principal Pod ser ¿Quieres ir al villano a ver si tú puedes hacer esa vaina? Si ¿Quieres que te ayude? Vale Es que me pide una cosa de... O sea ¿Sabes los retos estos que tienes que... Meter la bola en uno en concreto Pero no darle... Eso Y es como, tío Me come la pinta Así Bien, muy difícil Debería ir a comer ¿Qué pasa? No, me hizo derecha como estaba loma Con la pata para arriba Literalmente estiró la pata No puedo molestarte No A ver Desafío... 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 Vale, restablecer dirección Cancelar tiro Modo de golpeo Cambio perspectiva Que lo dice en un game también Así que no tengo que... Sí, es lo que estaba pensando De que nos va a enseñar los controles igualmente Es en fácil Tienes que pasar esa vaina Y yo no he pasado de la primera El as... Fá... Fá... No es as... Es fás Vale Vea, hay que meterla ahí Pero que hay que meterla roja La roja hay que meterla ahí Donde te está apuntando esa vaina Me cago en la puta ¿No has pensado en hacer esto? No ¿Qué cerebro privilegiado que tiene? ¿Cómo? Es... Para atrás y soltar ¿Para atrás y soltar o para atrás y para adelante? No, no, para atrás y suelta en la medida de fuerza que tú quieras ¿Sueltas o le das para adelante? Sueltas Pero ¿Por qué eres tan bueno? Es literalmente fácil Déjame A ver ¿Qué hay que hacer ahí? Fácil Ya, coño Esto no es... Esta juventud Mira, la precisión brilla por su ausencia ¿Por qué eres tan bueno? Maldita sea Pero es que es fácil No es que yo sea bueno Es que es fácil ¡Yush! ¡Yush! Pasé completada Ah, es lo de saltar Sí Ahora me quedé corto Nunca, cariño La verdad es que el sistema de esto de Ponlo como quieres y después tal Es un poco coñoso Si te digo la verdad Espérate, ¿de qué has dicho qué? ¿De qué? Nada No, si le das ahí Se para la pelota Ah, ¿la o gestos la paran de golpe? Sí O sea, tienes que hacerlo Sin darle a nada De lo que hay a los lados Ni nada Entonces va a ser tirarla por esto Oh, vale Necesito un poco más de potencia No tanto, no te pases ¿Miguel? Qué bueno es, por Dios Cómo te quiero Naturaleza juguetona ¿Qué? Lo ponen arriba Pionero de los puntos Y ahora voy a emborrachar Un copazo Un copazo Un copazo ¡Ay! Hostia, hay gorra dinero Te lo juro No es normal que te mandaron audio De casi un minuto y medio Hablando de cubiteras Coño, pero Tienes como, tío Pero Estoy viejo Y te quiero Pero no lo estás Sí No Eres más joven que yo Vale Eso significa que tú también estás bien No Yo soy joven y bella Vale, pues entonces El viejo soy yo No A ver, dame de comer ¿Y lo hacemos, eh? Que no, tía Que son hamburguesas madres folladas Ah, sí te marca lo que te has comido Dijo ella Kiryu, por Dios Eso es, y aliméntate a tope Que me he comido un Jordi Wild Vámonos Vámonos, ahí me está ¿Te imaginas una hamburguesería llamada Jordi Wild? No quiero ni pensarlo Oye, si como algún día salgo una hamburguesería Le diré, mira, la idea fue mía Queda grabado Queda grabado Ok, aquí en la segunda planta Smile Burken Buenos días, señora No vengo a comer Vengo a subir escalera A ver A ver si has quedado con alguien No tienes por qué comprar Si esta otra persona no ha comprado De ahora ya subimos unos capullos Supuestamente el tipo se llama Kitayama Y su pelo llama la atención Si mal no recuerdo ¿Qué? ¿Qué? Ay Dios, va a ser youtuber Lo de no hay movimiento Mirando el móvil No, dime que no Buena, soy youtuber Y necesito a alguien que me den número Si yo pedí a una mujer Una joven a poder ser ¿Qué? 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 Ay por Dios Tengo miedo Y bien ¿Qué necesita? Una hostia Es lo que necesita ¿Qué te parece esto? A ver ¿Pero esto qué es? Terrible, ¿verdad? Esto no lo arregla Ni un jack y soba Mukbang Picante Superatómico ¿Qué? No sabía Ay no, no Kiryu huye Mi niño Huye Eso de subir videos a internet O hacer directos ¿Cómo lo sabe? Estamos impuestos al día Para ser alguien Que no sabía Lo que era un teléfono móvil Entonces El video que me acabas de enseñar Comiendo jack y soba Y con el sudor Cayendo de chorros ¿Es de eso? Ah, es un mukbang Un mukbanero de eso Ha estado super bien Ha estado bien Ver una reacción en vivo Y en directo Creo que ya tengo Las cosas más claras ¿Gameplay? Propiedades esti... ¿Qué? Creo que quiere ir A casas encantadas Ah Son sitios que se alquilan A los que han habido Asesinatos por suicidio Oh Este dijo Vale Los mukbangs no valen Pues voy a convertirme En el americano este Que se fue al bosque De los suicidios No, no ¿Y eso quieres que te ayude a grabar? Correcto Quiero que me grabes Viviendo en un sitio así Documentes todas las cosas chungas Que puedan pasar ¿Por qué no te compras un trípode? Yo ya he probado Vivir en una de estas Pero me falta sensibilidad Para lo sobrenatural o algo Para sensible Tu pinga Para luego sacar videos en plan Pues nada aún Esta noche dormida Vieron a nosotros también Ese contenido no lo ve nadie Ni muerto Nunca mejor dicho Por eso No solo quiero que formes Parte del equipo Convencieras a los fantasmas Para que aparezca Ay por el amor de Dios Ahora imagínate esto Pero veinte veces más molesto Y encima poniendo a inocentes en peligro Y mandándote criminales Para que te des de hostias con ellos Esa es una de las malas de Spiderman Espérate que Si You are fucking me de cabeza Hay una mala de Spiderman Que se llama Skrull Que es literalmente una streamer Y te utiliza Para conseguir visitas What the fuck La madre que te parió Aquí no se han cortado Con los insultos Vamos a ver si nos lo quitamos de encima Venga te enseño el piso Si hay flores Yo iría Coño el piso está muy bien Si Y más rato Porque alguien murió Oye pues yo encantada de ir Lo malo es que Si vas tú Vas a estar Anotando cosas Y yo diré Cierra esa puerta Nah Has cerrado todas las cortinas Era para crear ambiente Pensaba que quedaría guay Estamos de acuerdo En que da Menos miedo Si entra todo el solazo ¿No? Y tampoco tienes lujo Bueno Esto es porque no tengo Para cambiar la bombilla No estás muy al tanto De las noticias No Para nada Bueno pues en este piso Se produjo un homicidio Si Fue como hace un año El sospechoso vivía aquí entonces Conoció a la víctima por internet Se la cameló Y cuando vino Se lo cargó Eres el asesino ¿Verdad? El asesino eres tú ¿No? Y estás matando a casa ¿Te imaginas? El típico meme Amiga El asesino era yo Poca broma Con la historia Pues si Se supone que el sospechoso Se llama Shingo Morimoto O algo así Desde entonces La casa se ha tocado A lo justito Quiero que me grabe durmiendo Cómprate un trípode Se lo dijo antes Pero no tiene Pero no tiene un puto duro Ya te he dicho Que no tengo la sensibilidad Que también te digo No es falta Comprarte un trípode Pones la cámara En cualquier lado Y ya está Si como hemos improvisado Tú y yo Un millón de veces Coge una silla Cuatro libros Y para adelante Que perspicaz Me muero Ay Te pareció una chorrada Pero vas muy en serio Si esto no funciona No voy a hacer streamer En la vida Vale Mister Beast Ya te he dicho Que iba a hacer No pienso retractarme Eso es muy común en Japón Streamers de me grabó En una casa No Por suerte no Pues deja que te cuente Lo que ha pasado En esta habitación Igual te ayuda A la hora de grabar De hecho Casi todos los streamers De estos De los de IRL O sea De los de Voy a grabar por la calle O voy a grabar mi vida Y tal Son extranjeros No los japoneses Presuntamente la víctima Estaba donde la pila Y el asesino La apuñaló por la espalda Y por favor corazón Si tiene que pasar algo Yo creo que este punto De aquí es la clave Después Tremenda bañeraza Se ve que el asesino Metió el cuerpo en la bañera Así que Tengo la esperanza De que pueda pasar algo Por aquí también Seguro que la Alguien puede banearte Por enseñarte en la bañera El asesino Unputió el cuerpo En la nevera Pero no hay nevera Oye Al menos es sincero Ya 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 Si Lo hicieron Yo ya llevaría tiempo muerto Dices lo primero Que se te pasa por la cabeza ¿No? Eso Caso es que si pasa cualquier cosa Tú no salgas corriendo Y sigue grabando Por favor Si pillamos imágenes reales De fenómenos pararon mal Lo voy a apetar a muerte Estoy ya un pasito de nada De ser un streamer de éxito Con ese pelo Si no tienes para comprarte Un trípode Ni una bombilla De éxito De éxito No eres Ya te he hablado De mi situación económica Lo siento Ha contestado Tu móvil tiene cámara, ¿no? ¿Te importaría Lo ver con él? Ah, es que no tiene Ni cámara El desgraciado ¿Cómo streamea Sin cámara? Qué pata En la boca Que lleva Me piro al sobre Buena suerte Vamos Que me voy a marcar Un Project Zero Con un móvil No me da Para un futón Pero si grabas Un solo video guapo Voy a ponerme Futones hasta el culo Venga A dormir Buenas noches Ay Es lo más triste Del puto mundo Un millón de visitas Dice el tío Y va el tío Y se duerme tan tranquilo Si no fuera Porque he oído su historia Pensaría que es un piso viejo Sin más, la verdad ¿Por qué duerme Con las luces encendidas? Si quiere grabar Movidas paranormales Lo más lógico sería Grabar con poca luz No con todo encendido a tope ¿Qué? Hay una música celestial ¿De verdad? Hay algo en pum 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 ¿Qué? Repiqueteo fantasmal El ruido Pues claro O puede ser que está La bombilla Acá está O un ratón Porque yo he oído un Estoy oyendo una rata Así Parece que tienes ratas Por las paredes Como lo oyes Los que recorren Los que recorren Las ratas Por detrás Las paredes También estarán La instalación eléctrica Por aquí detrás Las luces Parpadearán Porque las ratas Pisan los cables O los tocan Al pasar Madre mía Eso digo yo Lo dicho con Con acá Me la madre que la mareó Porque estoy seguro De que esta cabrona Sabía perfectamente Lo que era el trabajo Y le dio poca información A propósito Seguro Hablas tan sueño No, no tan sueño Oye, pues yo encantada De una casita así Lo malo es que es muy chiquita Oh, un sonido Fantasmagórico Puede ser que ahora Venga de la bañera No parece que haya nada Fuera lo normal ¿Sabes qué sería la coña? Que el tonto polla este Se haya comprado El apartamento Al lado del apartamento Donde pasó el asesinato Que no sea ni siquiera El apartamento correcto Espera, hay unos quejidos Oye Es alguien Yo no veo, ¿eh? Con los nombres Buena firelina ¿Qué tal? Las paredes tienen más agujeros Junto a su gruillet ¿Se escribe así gruillet? ¿Cómo pones En negro Twitch? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se hace? Pues nada Otra falsa alarma Ya ves Es una putada Pero este vídeo Tampoco vale No me fastidies Atrapa a esos fantasmas Buenas Miyazaki ¿Qué tal? A ver si me dejan Modo Project Zero Yo quiero Project Cerear Por favor Dejadme Un clásico De los Yakus Oh, thank you Nada como hacer de cámara De un youtuber Que no tiene un puto duro Nada Nada dice y acusa Como esa frase A ver Que se huele de fondo Parece que ahora Viene de la pila Está haciendo pipis Vale Son tres personas Se me fue el baipo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? Re loca Eso ya si es raro Dani A ver Yo Yo quiero mucho A los creadores Nunca me sale El Ria Gagotokun Muy bien Riu Gagotokun Riu Riu Gagotokun Vale A eso A los creadores Pero que malas En la sangre Que siempre la hacen En calidad Pero porque no es sangre No, pero es que Cuando peleas La calidad es malísima También Ya, pero no es sangre ¿Qué es eso? Pintura Del pelo de este ¡Fua! Eso es el ¡Fua! Hay que ver No poder poner Vídeos Tío Estaría Las tuberías Están hechas polvo Y el agua sale Hasta arriba de óxido Tan roja No es el agua con óxido Cojones Si me hubieras dicho Que se le ha roto El bote de tinte O algo Me lo creo Pero Pero Agua con óxido Eso era demasiado Peso para hacer Agua con óxido En Play 4 Aunque me compré La versión de Play 4 Y Play 5 Pero tengo la Play 5 Ocupada Y Me da igual Se va a ver Más o menos No quiero Quiero jugar En Play 4 Viva el siglo pasado Este tío ha pensado En hacer las putas reviews De una casa Porque Haciendo una review Del apartamento Con todo lo que sabes Sobre lo que está mal A lo mejor saca algo Si yo creo que Más o menos se verá igual Aunque la Play 5 Carga muy bien Pero bueno Lo único que ganarás Es en tiempo de carga Si Hoy han pasado Muchas cosas No veo signos De fenómeno Ahora van a hacer Lo típico De la Porque este vibra todo Ah vale Ahora será lo típico De que se marcharán Y aparecerá una niña Diabólica o algo Como en muchas Misiones secundarias Como en la de Ichidan Ay Dios mío O que este esté muerto Desde el principio Y esté en el armario Del fiso ¿Te imaginas? Y sea solo un fantasma Intentando hacer Lo último Que no pudo conseguir Ay calla calla Que miedo Te imaginas Su problema No resuelto Y motivo por el Que es un fantasma Es que no tenga Visitas como youtuber Que triste ¿Sabes que es lo peor? Estoy seguro De que si hubieran Fantasmas De gente De esta época Casi todos Los que no iban A tener problemas De no tener Algo resuelto En la vida Es que no se hicieron Famosos Me corto los huevos Ay por Dios Respecto a lo que dices No creo que hubo un momento Para tirar la toalla No creo que sirva de mucho Insistir Tienes razón Imagínate un fantasma Pasando por el fondo De un pasillo Susurrando Like y suscribir Like y suscribir Toca a ponerse a currar Eso, eso A trabajar ¿Qué pasa? Me está vibrando el coxis Acá me ¿Estás trabajando? Acá Acá me Me cago en tu madre Con una mujer Habría sido mucho más fácil Tú lo que querías Era mojar el churro Huevón O tocarte la pichula Cuidado Yoriu ¿Por? Porque es el asesino Lo sabía No me jodas Lo clavé Lo clavé a la primera No No es un fantasma Un asesino Por eso quería una woman El sexo A ver, no te digo yo que no Pero uff Este lo va a convertir en muerte Miserable Te he oído hablando por teléfono Supongo que me has pillado No va mal en camino No, no, no Si, si, ya ¿Qué quieres? ¿Has escuchado algo De lo que he dicho Todo este tiempo? Quiero ser streamer Y hacerme muy famoso No hay más ¿Cómo coño Compaginas ser streamer Y un asesino en serio Tonto pollo? Necesitaba un espectáculo Este es streamer Pero de 4chan O de esos sitios, ¿no? Tiene que ser streamer De una página snuff Sí ¿Eh? Vídeos en casa Testas hay millones Pero piensa ¿Qué pasaría Si el propio asesino Apareciera en uno de ellos? Pero ¿Te has cargado a alguien Solo para producir contenido? ¡SUSO! ¡Oh! Mira, Jay Paul El que te dije antes Que se fue al bosque Pero él no ha matado A nadie, ¿no? Que sepamos Y Mr. Big Está un mal día De hacerlo No, coño Por lo pobre Está literalmente Encerrando a gente En plan En plan científico En plan A ver si puedes quedarte En esta habitación Durante 5 días Con ningún sonido A ver, pero eso Está todo editado No, no, no Yo no me fío He enviado a un guerrilla En vez de una mujer ¿Qué es lo que le pedí? ¡SUSO! Si el video no quedaba bien Al final iba a matar A quien fuera Que me hubiera enviado A KAM ¿Qué hijo de puta? ¿Qué le pasa? Que le pesan los cojones Es lo que le pasa Pero a mí Pero a mí me gusta A mí me gusta la casa Oh my Oh my Toma sangre en las paredes ¿No querías sangre en las paredes? Sí, quería sangre en las paredes Las está pintando Ala, toma sangre Y en la cortina también Y reventaste el cuchillo Sí Y ahora lo meto en el armario Y hay un cadáver Ahora hay dos cadáveres Sí Y... Oye, ¿verdad? ¿Al Paul ese Le denegaron la entrada A Japón o algo así, ¿no? ¿A Jake Paul? Sí Y me alegro Pero para toda la vida, ¿no? Vale Si, estoy bien Puede llamar a la policía Al piso de mi cliente Para que cuando lleguen Le corten la tula Se acabó lo que se daba ¿Golpe? ¿Tiene alguien en el armario O el fantasma de la persona que mató? Hay música siniestra Oh Sí, pone arigato Hazle una foto Foto Saca foto ¿Qué? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Los vecinos Te deseamos Todos Una muerte Infeliz ¡Vamos! ¿Qué? Sí, tengo que echarme No, pero lo tienes mejor Lo tengo, pero lo tienes mejor Me hace gracia porque mi madre Me ve el tatú recién tal Ay, a mí eso no me gusta Y me dice Uy, ahora que tengo gafas Lo veo súper bien Y súper mejor y tal Y yo Mamá ¿Te gusta? También lo estaba haciendo Para echarte puntas ¿Sabes? No va a molestarte No, yo sé que mamá no No, pero sé que no le gusta El tatú en sí A ver Sí, pero te estaba echando puntas No A ver Vamos a ver ¿Me puedo ir con la moza? Eso sí, le voy a escribir Al de Monkey Porque le voy a decir Ponme las mujeres en 3D No me gusta Mal ¿Mujeres reales? No Aquí anime, por favor Coño A ver, no anime Vamos a ver ¿Qué tal cu que eres? Coño, pues que me pongan mujeres Te voy a ver Coño Quiero que me ponga una Que lucha ahí en wrestling Quiero una ancha Quiero una ¿Sabes que son unos putos cobardes? ¿No han puesto el bar De las mujeres musculosas? Hostia, verdad Usa tendría que haber hecho Una colabo con ese bar Hace rato Sí, tío Pero son unos cobardes Pero espérate ¿Ese bar de dónde es? Que están en Sibuya No te quiero mentir Bueno, igualmente Lo ponen donde le salga del culo Pero Uh Inversión Inviérteme esta Venga tía Que me estoy quedando sin dinero Déjame ponerme ropita Quiero ponerme ropita Ropita, ropita Dame en cargo Ropita No, no Amor No piches Tengo que buscar el Taco Jack y voladores Lo único que me queda A lo mejor A lo mejor tienes que avanzar La historia Que es lo que te dije De hecho Si no te está desbloqueando En cargos Es porque ya No tienes más Hasta que avanzar La historia Vale ¿Te dio alguna pista? En plan de Vi el Taco Jack y voladores En esta calle No No, creo Espérate Porque el Esto Lo tiene normalmente No, registro no A ver Hay un Taco Jack y voladores Nos saca Consigue pruebas fotográficas Y tráemela Shofuku Shofuku Es abajo, ¿no? No lo sé La que sabe las calles Shofuku Aquí Sí, Shofuku Este Sería Ah, está Acá Vale Pues Hotel 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 Spiderman Vamos a poner Primera persona Primera persona Por favor Ah Si ves algo redondo Que vuele Avísame Hotel Travis Woman No No sé Tanto catacana Un camello Un dentista Que lo pate Lo de abajo Un camello Y lo de arriba Un dentista No veo bien Pero Rakuda Rakuda no Rakuda no Rakuda Rakuda es algo O Chil Chil El ray y el chil Los confundo Dejadme 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 Que estoy repasando Coño Dejadme Ay Bueno Vamos a mirar Para el cielo Mi headcanon Es que Kiryu No sabe Leer ¿Por qué Yo no sé Leer Sí A ver Señora ¿Viste un tokoyaki Lo tiene usted ahí Debajo de las Brannies Mira por Dios Lo veo Estaba ahí Me voy a dejar El cuello ¿Dónde está? Baja la cámara ¿Eso será un tokoyaki? No Es una antena Vale ¿Y cómo que vas en la cámara? Yo no veo nada Porque así ves toda la calle Idiotan Vete por todo lo que está encima tuyo Aparta Aparta Eh 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 ¿Dónde? Vale No Es el parpade ¿Ves el cartel este Que tiene colorines? ¿Ves que la parte Justo de arriba Parpadea? Ah Vale Me pareció que había algo Moviéndose ahí Pero no Bueno Ay que linda la vaquita Pues Pum Plato duelo Ah Uh Más Spiderman Sí pero ya te estás saliendo De sufugú No Sufugú Esto va a estar ahí Sufugú Es todo este cuadrado Ah no mentira Está aquí arriba también En el parque Seguro que está en el puto parque Vamos a mirarme la persona Señor No se meta en medio Pero no es No entres directo al parque, vese por la calle de la izquierda que sigue siendo un chocobo Si Te voy a seguir empujando a la gente Nekin, Nekin, que tal mi niño, otra llave, gato Un cowboy, Mickey, Mickey Hey No me acuerdo cuál es la segunda Evisu ya Coño, Evisu, me cago en la puta, si es la tienda de... nada Y el ya del final es tienda Si Por ejemplo, las tiendas de ramen son ramen ya Todas las tiendas de ramen, todos los puestos de ramen Vas a ver que te minan en ya porque son tiendas Algo ha vibrado A lo mejor está en el cartel pero por detrás Pues eso es que me estampé con alguien Algo ha vibrado y dice, perdón, en mi delto No Mekin, por favor, apáguelo Múzico Es de la que tiene una mochila llena Múzico Es chese 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 Aquí no hay techo Aquí hay techo, mejor dicho Déjame cantar e inventarme las canciones De verdad, es que no me dejan Seguro que está aquí Taco y aquí Taco, taco Burrito, burrito Taco, taco Ah, ya me enseñó la llave espada Está genial Y enorme Si eso tenía que llevarlo Ventus, madre mía Se deja la mano De las pajas A ver, en repente Si la de Ventus te parece grande Espérate a ver la de Terra Pobre Terra Eso hay que preguntarse a la Ori No me refería a esa Terra A ver Mira, a mí me da que me han estimado Aquí no hay 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 No hay No fly Espérate, espérate, espérate ¿Vuelve atrás? Literal Gira la cámara Donde estabas mirando Derecha Derecha Da cuatro pasos para atrás Vale No, pone pizza Ah Está de Lurica Pienta ¿Qué? Lo que has oído Cosate, hombre Pues no sé dónde está Voy a seguir con Las cosas ¿Estás bien? No Pues debería Porque esta es la mía Esta de ahí Si llevar las llaves espadas al revés Como lo hace Ventus Es un peñazo La verdad que sí O sea, yo soy Ventus Y estoy todo el día cortándome la espalda También la de Ventus Está diseñada literalmente Para llevarla al revés Es la única llave espada Que creo que podría ser medio cómoda La Blakey O sea, va al revés Coño, la segunda Ghibli de Terra Se llama Teluria Lo sé, lo sé, lo sé Pero yo no lo vi ¿Eh? Dejadme Yo sé Debería vender todos estos platos de oro ¿Lo voy a hacer? No El Takoyaki Come los huevos Vamos a seguir con misióncita ¡Hola! ¡Mosos osos! ¡Mosos ositos! Creo que eso no es del todo legal ¿Tú crees? Yo creo que... No sé, tienes una tienda llena de armas Que espero que sean de fogueo Sí Detrás de un bar ¿Sabes quién me dio los drones a que atacan? El Calvo Y está en la trastienda de un bar Es decir, que es muy legal no parece Ojo, pues pesa más de lo que uno imagina A pesar de ser de coma espuma rígida Oh Ojalá, imagínate que es un tubo de hierro Como debería ser Lo llamo serpiente Un cabezado convertido en arma Ah, sí, es verdad Los gestos de... De los capullos a los que te enfrentaste Los de... Los daidoji Cuando te enfrentaste Cuando vi que tenían todos un estilo de combate distinto Dije Algo me dice que los estilos de combate daidoji Que va a descubrir Kiryu Van a ser todos estos cabrones Y fíjate Ahora te están dando los zapatos cuchillos Pero si esto es para correr No No, ha dicho que es para correr, ¿no? No, ha dicho que es un calzado arma Es concha velasco Zapatos de propulsión a chorro Ah, vale Propulsionan hijos Propulsión a chorro Tenerla... Tenerla de metal La pija, ¿no? Es fantástico lo sensual Puedes mejorarla con dinero Porque todo en esta vida es pinche dinero ¿De qué? Ah, no, es una canción de reggaetón No me acuerdo Baby, la vida es un siglo Hostia, me he acordado de los Bad Bunny, tío Es que ahora sí va a estar todo el mundo haciendo canciones de coña Y es de en plan de Me tiro un peo No sé qué No sé cuánto Y es como Pa' esto pago internet Es de plan B No, no digo que sea de Bad Bunny Sino que me acordé ahora De lo que pasó con Bad Bunny y las IAS IAS Vale, entonces los zapatos a chorro ¿Eso qué coño hacen? ¿Tú te crees que le he prestado atención? A ver, se supone que puedo correr Muy rápido Creo Pero ya corrías rápido No sé cómo se usa Ya, a ver, yo creo que habrá que pagarla aquí, ¿no? En las destrezas Pero sinceramente no tengo un puto duro I am poor So Vale, ¿puedes abrir la pausa un segundo? Ahí tiene lo del esto de serpiente Da la detalle de artilugio Cuadrado Oh La fuerza Ah, es placaje ¿Pero cómo es? A ver Me imagino que A ver Si la araña Es círculo La avispa triángulo La luciérnaga No sé qué Placaje va a ser Tu primer ataque corriendo O sea, por ejemplo Si ves un grupo de enemigos Corres hacia ellos A más velocidad tengas Más daño les vas a hacer Oh Es lo que he entendido Sinceramente me parece La habilidad más floja de todo No tengo ni puta idea Vamos, bro No Esperate ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué cojones de monstruo! ¿Qué es esto? ¡Pero! ¡Que se ha fumado! Se va el de monkey bone Y empieza todo a fumarse unos porros ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Puedo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Uuh! ¡No puede! La gente decía De... 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Acá me lo que tengo No tengo cigarro Pero tengo zapato Pero... El anuncio La guayguar es la espada Pero como con anuncio Eso no es una página Ahí sí Te estaba esperando ¿Encárgame algo? No Mapa de apoyo No Inversión No tengo un puto duro Tienda Estoy pobre Tengo 20.000 puntos Y vamos a comprar esto, ¿no? ¿El cinturón de dragón o el amuleto? El cinturón ¿Qué hace el amuleto? Emite energía misteriosa Reduce la cantidad de calor consumido Nah Vale Reduce el calor consumido Resistente Si déjate moverlo Mientras lo estoy leyendo Te lo agradezco Resistente a sangrado Y a turnimiento 50 a 100 Dale al de la izquierda Resistente a sangrado Solo Pero... Más ataque y más defensa Más ataque y más defensa Espera ¿Ese es solo ataque y defensa? Pero rellena tu calor constantemente Cuando te queda... Ah, no Cuando te queda poca salud Pues prefiero el cinturón Vale ¿El tercero? ¿El talismán sangriento qué? Cubierto de mancha Apesta malicia Recupera tus ojos poco a poco Cuando estás cerca de la muerte Pero me baja la defensa un huevo Menos 500 Vale ¿Es una putada? Lo de que te baja la defensa Porque te iba a decir Que podrías equipar El amuleto de Indra Y el talismán sangriento Y tienes cubierto Descargas eléctricas Loctase Aturdimiento Y sangrado Pero el problema es que te baja la defensa Así que no me... Por eso Pues yo me quedo el cinturón Te están hablando Que ya voy Pero lee, eh Si te tengo para algo No me paga Pues vete a hacer directo ¿Qué es eso? A ver La guaguara Repite, Nea Que me he perdido En el guaguara ¡Ah! No me acuerdo Buéguara Ah, que si eso es una página web O qué De dónde la has sacado A ver ¿Qué tengo que decir? Tengo que trabajar con Eliseo Es cerrado Ay, Eliseo Mira, Eliseo Adiretea, vamos Está tardando Tienes que jugar Alan 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 El despertado ¡Ah! Y si lo atraso a mañana Lo puedo hacer por la noche Y hago dos cosas de terror No, no Pero piénsalo 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 Puedo estar aquí Contigo Hacerte compañía Ver cómo juegas Hacer el de Alan Hueco Super tarde hoy Hacer mañana Delibre munición Y Y Red Mientras estás en el curro Y después De buscarte del curro Hacer el Alan Hueco por la noche Te voy a decir Lo que tú me dijiste Hace mucho tiempo A lo que tú quieras Me han dicho Que esta vez Sí que te ha salido ¿El qué? La pinga El de AliExpress Confiable Nice Belly Si no estoy aquí ¿Quién te lee? Pues luego Venga Directe Ah Directe Ha dicho Pinga Te paso cosillas Que me han pillado Y me han llegado Nice Pero A trabajar Pero Pero Sigue jugando Coño Quiero verte jugar Te juro que me encantaría Dejarte gratis Toda mi mercancía Negin Deja de hacerte cuentas falsas Que se va a enfadar Elon Musk Dice que fue Fue un luchador Bastante prestigioso Fin Me ha salvado al pellejo Ya tienes tus armas No pues venga A ganar pasta Vale Me voy al coliseo Ahora A pegarme Con gente Ve al coliseo Historia principal Sombrilla Y nariz de payaso Con cerdo Y azotea allí A ver Poco a poco Nariz de payaso Vale Y Ahora leo Y Aquí El heladio Moscas Me fue chupando La boronga Entonces Vale No, si no le falta Razón Pero cheche ¿Tú no me habías Abandonado? ¿Qué pasa? ¿Quieres decirme Algo más? No, solo quería Hablarte de la tienda Que está ahí La boutique Iré a mirar Es mi directo Y pongo la boca Me sale del culo A ver Sé que no te estoy metiendo No, no Me estoy metiendo contigo Lo hago siempre La boutique ¿Qué eres tú? ¿Por qué tiene la cara Como si le hubieran Aplastado una rueda A la cabeza ¿MD? ¿Eres un caramelo De chocolate? ¿Un zaraji? ¿Qué tal Un zarajo? Vendemos equipos Para luchadores Y ropa En este Justo ahora Que no tengo Un puto duro De verdad Se parte el culo Sola Increíble Si soy Vale Dejadme Una no puede ser feliz De punta en blanco En efesto Porque lleva usted Un traje estupendo Pero es El único que tienes Porque yo Me lo imagino así No quiero ser yo Que lo juzgue Pero huele un poco a choto Con los pequeños retroques Podría ir a la Porque el de atrás Tiene un plug Al de la cabeza Los cojones Eso es un plug anal Lo que hagas tú Mira Si quieres hacer Un cien pies humano Con los maniquíes No Se podría Pero no Por supuesto Además de la ropa de calle También puedo aconsejarle Sobre la máscara Y atuendo Que usen el coliseo Es luchador Espertado Si no me van Las woman Los Fantástico Echemos un vistazo El respaldo Si no hace directo El respaldo Tiene que ser de respaldo A ver Mira como me trata No lo están viendo Me trata de respaldo Podrías estar con Alan Wake Huyendo No A ver En la boutique del castillo Podrás presumir de estilo Conjuntando tus prendas Y tus accesorios Los objetos de conjunto necesarios Se pueden adquirir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La boutique La boutique Aunque también los encontrarás Por la boutique ciudad Por la boutique Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para el coliseo? ¿Cómo? Puedes llevar ropa de calle O ropa de coliseo Tiene dos estilos ¿Cómo? ¿Me puedo vestir del putísimo solo? Te puedes vestir de Astarion Es lo que te vas a vestir ¡No! ¡Abiertas Astarion! ¿Qué es co...? ¿Qué es co...? ¿Pero cuánto cuesta esto? ¡Uy! Pero es que tengo poco dinero ¡No me hagan esto! ¡Uy! Con el pecho abierto Esto me gusta A ver ¿Máscaras cuáles tengo? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Jason ¿Ya tienes la máscara del dragón? ¡Ay! Y un cubrebocas ¿Qué peruca? ¿Maquillaje? El maquillaje Lentillas ¿Qué? ¿Cómo? Esto está muy caro, ¿eh? ¿Qué coño era el maquillaje sospechoso Que le compraste a aquella? Quítate la máscara Para poder verlo bien Ah No me la puedo quitar Sí, puede A ver ¡No, no, no! ¡Coprarnos! No me la puedo quitar, ¿no? Vale, pues hazlo en la ropa de calle Que no tienes que llevar máscara No En adorno No, pero, a ver Quiero volver para atrás Ah, el guillaje solo lo puedes llevar en... Ah, vale ¿Cómo que he puesto previsualizar y...? ¿Qué...? ¿Qué es esto? No, 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 Kiryu, no, no ¿Qué te pasa? Aquí tiene razón Dale otra vez a la máscara A ver si se la quita Vale No No Vale, pero ¿cómo voy para atrás? La espalda está aquí, sí Vale Aquí Cabeza, maquillaje Ah ¡Ah! De ladronzuelo Es literalmente la máscara de... Pero sin la cara Vale Vale Vale, tengo los mismos trajes Uy, qué guapo Ah... Dios, pero yo tengo que ahorrar dineros ¡Tengo que ahorrar dineros! Ay, qué raro Está aquí y vestido de camisa y maquero ¿Verdad? En ropa no le pega Nada Nada De intelectual Adorno ¿Qué pone ahí? Me llamo Goyorio Es lo que pone Una flor Una flor Otra flor Uy, qué guapo Esa es la camisa abierta sin la chaqueta Me recuerda a Life of Peace Pues sí ¡Eh! Es el gorrito que suele llevar el que le pone la voz Sí, no Es claramente una referencia Un gorro ¿Y qué teru que da? ¿Gafas? ¿Se las puedo quitar? No me cago en la punta, tío Madre mía Kojima Maquillaje Orejas No ¿Qué asco de vida? ¡Uh! Ya le dio algo Ya le puedes poner uñas acrílicas No, le puedo pintar las uñas Pero yo ¡Uh! ¡Ah, madre! A ver Porque me voy a dejar los dineros A ver, yo necesito entonces ¿Cómo le quedaría bien los guantes en plantal? No Ya, ya A ver, zapatos Zapatos Coger Zapatos Zapatos ¿Qué te vas a gastar? Dejale los zapatos como los pies ¡Fetillita de pie! ¡Uh! Estos son muy bonitos estos Tú, fetillita de pie Los zapatos dan igual Coge el resto de la ropa No, pero Esto ya está No me voy a quedar así Aunque este Espérate Establecer conjunto La máscara La cambio por esta Hostia, ¿por qué? ¿Tengo que estirar con el dinero? No, tienes que estirar el dinero Pues me voy a vestir de Barón Darni ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Ya he encontrado los patrones ¡Oh, lo puedo vestir como una señorita que le gustan las mujeres! Este, este, este A ver No me decido Ponte ese Nisiquillama estaría llorando Y retorciéndose en su lumbar ¡Eh! Ya no me cae dinero Me cae en la puta Vale, pero yo creo que así está muy bien ¿No? Maquillaje No le voy a poner el coso Sí Nea grita como si estuviera viendo porno ¿No has visto nada? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no se ha guardado? Qué hortera, Nea, por Dios No has visto nada Se nota que no me conoces, Neekin Terminar de escoger conjunto Y este es el traje normal Que no voy a comprar nada ¿Por qué? Hay gorra Acabar de prepararse Yes Ahora solo necesito conseguir mucho dinero Para comprarme muchas cosas ¿Qué? ¿Ostena toda, Nea? ¡Sí! Estás exactamente igual que antes Pero ¿Por qué es eso? Porque el conjunto que escogiste Era solo para el coliseo Sí, lo sé De verdad Sienta bien Probarse ropa nueva Igual debería empezar a prepararse Prestarle más atención a mi mérita de vestir Eso es Con el tiempo iremos ampliando el catálogo Necesito dinero 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 Como es de comprar el Sharao que necesitaba ¿Qué coño es un Sarashi? Sarashi es un tipo de faja Oh ¿Por qué? ¿Por qué se va a comprar una faja? Porque es un señor mayor Querida, ¿qué tal me queda esta faja? Francamente, Kiryu, me importa un pleno Dice alguien que me lee Whatsapp Pero yo quiero jugar Pero yo quiero ver Escuchate esto Uh, de Evangelion Esto es Evangelion, ¿no? Del que se toca con la muerta Bands of the world Uh, qué guapa la cartera ¿Por qué no se ven más y más? ¿Qué está pasando aquí? Ah Yo lo que más me gusta es la cartera Están muy bonita Vale ¿Y tú qué? ¡Halo! De rango oro Rango Cójame esta A ver Esto es para comprar cosas, ¿no? Me imagino Pues me voy Madre mía Me han dado un juego de vestir cositas Ah, qué pena no tener la camiseta de Kaito o algo así ¿Por qué no puedo...? ¿Eh? Por ahora Venga, vamos a pegarnos Vamos a pegarnos Pegar, pegar Pim, pam, pum, pim Cucha, 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 cucha Cucha No me metas en el dedo La boca me interposta eso Uh, dardos Uh Ahora te interesan los dardos Tira para adelante Uh, puñetazos No, pero espérate Déjame ver Uh, un calvo ¿Ves? Que estoy viendo cosas brillantes Tú como buen cuervo Deberías avisarme Gui, gui, gui De cosa brillante Como yo ¿Tú qué es? ¿Vestirme de manirenito? Ah, no, esto es la boutique ¿Sabes que brillan mis lágrimas? Es lo que brillan Ah Nightpool and bar Ah Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Receptado Me quiero Ah Porque no hay nea Yo qué sé Me hay solución Fumar ¿Cómo? Ya no me cae tabaco ¿Por qué se lo regalaste al Kame? Claro Jorio-sama Preparado para enterrar en combate Sí ¿Está bien? ¿Está bien? Lloro Sí, te doy un beso Seguiré llorando Pero se agradece el beso No sé quién es más ortera de los dos, ¿verdad? Hammerhead Oye, qué bonito está Hammerhead no era el apodo del tío de la tienda No, no Tengo que venir a matar a este Por no sé qué de la historia Pero el de la tienda de armas No era Hammerhead No, no Ese es mi Sí, mi oso ¿Y? Ese se llama de otra manera No te sabes el nombre La camiseta que me da poder Tanatatán Los vecinos clitan Los Quervinea está vetada de los concursos de horterada Si no siempre habría el mismo ganador Ojalá hubiera un curso de ir a hortera Hay concursos de hortera ¿Dónde? ¿Yo tengo que ir? ¿Estoy en Estados Unidos? ¡Mierda! Estoy perdiendo mi habilidad de la hortedura Las acciones de la red han subido Desde que llegaste aquí No muevo la boca para hablar Hortedura, sí Eso Rango de plata, ¿so qué? El castillo cuenta con un sistema llamado rango grupal Cuando estés en los niveles más altos Te permiten la entrada a la zona Como los aeropuertos Exacto A más comes pingas, más subes Vamos, que ganes combate Eso demuestra que has llegado al rango de plata Aquí tienes plata Después viene el de plata Pero para llegar a la cima Tienes que subir dos rangos más Oro y plata Y para los platinos de vino Enfrentar a Zephyroth Tien, 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 tien Entonces soy el grandmaster O algo así como El respaldo Te estoy haciendo de respaldo Menos quejas Perfecto Ahí Te doy Esta es la zona de descanso de los luchadores Aquellos de rango plata y superiores Pueden usarla cuando deseen Hola Te hiciste una pasada Mola Señorita, usted no ha ganado un combate El bar ¿Cómo es de ahí? Estucia Castillo es una de sus sitios Que te ponen las formas Muy bien ¿Este quién es? ¿Este? ¿Pumani? Solo quería darte las gracias Por arrancarme la mola Me dolió un poco ¿Te acuerdas al grupo de chavales En el Yakuza 0? Sí ¿Este? ¡Aniki! Me perdonaste la vida ¡Ah! ¡Aniki! ¡Ay, madre de Dios! ¿Este? 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 ¿Qué va? ¿Ni mucho menos? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Sí Ah, que puedes reclutar gente Te están dando la opción De montarte tu propio equipo ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que viste Cuando te enfrentaste Al falso Kiryu? Que tenías como a 20 personas Y después estabas tú ¡Vale! ¡Vale! Así que... ¡Oh! ¿Estarán aquí los luchadores De Graslin Entonces, para mí? Para yo poder ponerlo Está claro que vas a tener Que intentarlo Si quiero ganar dinero De los gatos Su reputa En el fin ¡Ah! ¡Ah! Yo como actores De doblaje Lo mejor, ¿eh? ¡Vale! ¡Ah! He escuchado Tomas falsas De actores De doblaje No te creas Que no se parten La polla Ellos solos Entre línea Y línea Seguro que no tardará En reclutar Matejo Esta zona de descanso Está pensada Para que los luchadores Se conozcan Y esas cosas De hecho De hecho La narradora De Waldorf's Gate Se iba por las ramas Y se inventaba cosas Y después Se partía el culo Ella sola ¿En serio? O sea Y decía Tendría que haber terminado La frase Pero no He decidido Ir por las ramas Durante tres minutos Con una historia Que no está en el video ¡Uuuh! Yorio Lo... Se dice Verdad En modo calor ¡Ay! Ni idea que consigas victorias en el coliseo Tu fama aumentará Eh Sí, Ana Están convirtiéndote en Big Boss Y es un poco raro ¡Ah, no! Técnicamente soy Venom Mi nombre es Tom 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 ¿Te Estaba esperándome Cuánto tardaba Y me hacía el chito ¡Ay! ¡Ay! Así puede pensar Debería me hacer ¡Ah! ¡Joryu! Solo Tori ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú qué me vendes? Gracias Voy Eh ¿Te interesa? ¡Invernal! ¡Qué potra! Yo también estoy buscando compañeros Pero ahora mismo no puedo hablar Que tengo un problemón de tres pares y medio de narices ¿Qué pasa? Yo no quiero quedar como un panoli Vale Por diez pavos Soy Atori, ninja Sinceramente, para el sitio en el que está Diez pavos es poco O sea, si me dices que la copa cuesta cien pavos, hasta ahí te puedo decir Uy, ya iba a decir el hombre invisible Es un ninja, no lo percibía No ¿Qué hago? Dar un regalo, no hacer nada Uh, me puedo tirar a la piscina Ahora, con trajito Sí ¡Oh! ¿Es el falso Majima? ¿O es el verdadero? A ver A ver Técnicamente están aquí Porque yo compré la edición esta que al principio te pone O sea, yo tengo los DLCs, así que creo que por eso están aquí Vale, yo iba a decir por qué cojones están estos aquí Pero están en mi equipo entonces Entiendo que sí Porque entonces voy a estar tremendamente raya Están en mi equipo Hostia Hostia, los tienes en el equipo, no vas a empezar, que roto ¿Qué hago? Un besito Hijo puta, te odio Te odio A ti, a ti, a los ojos pintados, a donde me vayas De la grandísima puta, te voy a meter un puñetazo Por hijo de puta Vale, en tu equipo tienes un Yankee de pacotillas Deja de mirarles el culo Estaba cogiendo la carta Ya, claro Y la verga también Tienes a un ninja barato, a un Yankee de pacotillas Tienes a un ninja barato, a un Yankee de pacotillas Tienes a un ninja barato, a un Yankee de pacotillas Y a tres Yakuza legendarios Y a tres Yakuza legendarios Por qué, por qué no Exacto Señora, usted quiere pelear conmigo Caballero, usted quiere pelear conmigo Caballero, usted quiere pelear Uy Eh? Eh? No Me encantaría unirme Pero de verdad te vale alguien como yo Pensaba que era un luchador Talala Eh Kiryu Ahora mismo me da igual tu nivel de luchador Lo que necesito es números Taro El empresario Pone empresario, pero estoy seguro de que en japonés han utilizado Salariman en concreto Oh Es literalmente el puesto de Hiroshi Oh No Tendremos que ponernos las espaldas Habrá que cerciorarse que somos compatibles ¿Por qué has acudido a mí? Porque tienes el pelo rojo Vale Vale, siguiente ¿Qué crees que le aportaré al equipo? Color Es un luchador, ¿tú qué crees? Un luchador que porta un martillo Pero yo quería que una de las mozas peleara conmigo Pero ¿por qué? Este juego es machista ¿Sí? ¡Hostia! Dentro de unos años al de Monkey Ball le van a llamar machista Ya lo están haciendo, ¿no? Dentro de unos años ¿Perdona? ¿Al de Monkey Ball? Me lo respetan Pero es que lo es Bueno, pero... Vivimos en una sociedad y esta es la sociedad japonesa Porque hay... ¡Uuuh! Sabía que te llegara con una verga Alguien se ha dejado la llave A ver... Chacha, vamos a pelear, ¿no? Yo quiero sacarme a Majima del glúteo ¿Estás bien? ¡Ah! Estás bien Me ha dorido la costilla ¿Todo bien? Sí Ahora has reclutado a estos tres idiotas Solo puedes tener a cuatro durante el equipo infernal este No es un 20 para 20 Y te vas a escoger a los tres buenos, ¿no? A estos tres idiotas Obviamente Se va a notar mucho, pero sí ¿Hay agüita fría en la neverita? Sí Bien ¿Y ahora qué? ¿A la recepción? Oh ¿Estamos en la sala de espera? ¡Qué adorable eres! ¡Te va a dar un aire! A ver, tú Mankiman ¿Todo bien? Jorio-sama ¿Te lo van a poner sí o sí? No Sí ¡Suscríbete! Pero Espérate Esto tiene que haber un menú Esto tiene que haber un menú Para cambiarlos Vete a la sala de espera Y habla con ellos Porque me da que puedes escoger el equipo Hablando con ellos Porque ponía dar un regalo Y algo más No me acuerdo lo que decía Espera O en el tutorial del equipo infernal Tienes que usar a los novatos Sí o sí Vale Puede ser, puede ser ¡Jo, que mal! ¡Puede ser! ¡Ja, ja! Puede ser ¿Puede ser? ¿Prueba a hablar con alguno De los que sabes que no tienes? Vale Vale, estos tres Pa' cuatro los tengo Pero ¿Qué hago? Dar un regalo No hacer nada Vale Vale, creo que en el tutorial Te tienes que joder con lo que haya Pobrecito el ninja Lo habéis dejado aquí solito Señora No quiero pelear ¡Compleaños, Feri! Están a tope, ¿eh? ¿Sí? ¡No, ahí te quiero! ¡Ay, ay, ya, ya, ya! ¡Ade! ¡Pazuado! ¡Glorio-sama! ¿Y de hecho? Ah, no, sí tienes el pelirrojo Vamos a ver Porque me parece raro Que no A ver, también Te digo A lo mejor De empezar ya desde el principio No se puede por lo mismo No, es lo que te dije Es el tutorial ¡Ay! A ver ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Eh! Se trata del modo más famoso De la arena Donde puedes disfrutar De trepidantes batallas Por equipos Consigue aliados Como líder Por tal La, la, la En este modo Puedes pulsar a la izquierda Para dar una orden Y fortalecer Momentáneamente ¿Vale? ¿Vale? ¡Uh, qué guapo el logo! ¿Qué es esto, Yu-Gi-Oh! Bienvenido 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 Buenísimo Me parece raro que me hayan hecho una colabora en el juego para... ¿Qué hay por eso? Creo Pero claro, no se como se lleva a tu río cada uno en el juego Bien Entiendo que si pasas las peleas sin que ninguno de ellos se desmaye, ganas moral, no les baja la hora Tengo eso 120 personas me apoyan y... Dinerito, dinerito, pero donde están los demás Si ya no podres equipar, ser paciente No quiero Ser paciente, ser paciente Jorio-sama Si Que no le quepa duda que está grabado a fuego en la memoria de los asistentes Tú eres un pelota, Tomisipote No, no, yo no quiero... No, no, no vas a volver, descansa un culo AHORA SE HAN UNIDO AHORA Daigo llevó maquillaje por algún motivo de tu equipo Ahora sí, ahora sí te vas a cagar Creo que tienes que entrar al menú de coliseo en el menú de pausa para escoger los de tu equipo Vale, oh Menú, coliseo Eh, oh ¿Qué coño? Equipo infernal Derecha del todo Este No, estos son las copas Editar... Editar equipo Sí Vale Te paso Pero... ¿Qué significa vanguardia? Vanguardia son los que están delante para atacar, por ejemplo, Daigo debería estar atrás Ah, esto... Oh, vale, se cambian de... Te diría que pongas al... El equipo así, como está, está bien Pero... Ah, vale, ataque, defensa y este de aquí cura, ¿no? Básicamente Vale, entonces este se queda atrás para que no le peguen, ¿no? Sí Y entiendo que las habilidades eran un piedra-papel-tijera, por ejemplo Sí Majima tiene lo de que es rápido, pero el del martillo y Sajima tienen la fuerza Perfecto Oh, venga, otra vez No, no, no voy a volver Ahí van a pegar, ahí van a pegar Torneo No Cambiar líder, no Pero no estás en las peleas de Equipo Infernal, estás en peleas normales ¡Ay, mierda! Creo A no ser que ahora todas las peleas del Coliseo sean peleas ¡Qué guapo! A ver ¡Ah! ¡Tosilla! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Tardé en leer el nombre porque soy puramente ciega Vale, aquí es uno contra uno sin camiseta ¡Oña, muérete! ¡Ese Pablo! ¡Ese Pablo! ¡Ese Pablo! ¡Uy! ¡Le estoy pegando a la puerta por ti! ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¡No, no! ¡Ay! ¡Me reventó la pieza! ¡No, no! ¡No puedo leer! ¡Uvo a mentir! ¿Qué? ¿Mi Vocaloid podría hablar? Nosotros vivimos en directo y nos metimos a ver conmigo ¡Oh! ¡Soy un amor! Mira, mira, pues os enseño un culo en cámara lenta Ahí está ¡Hidratación! Pásamele el agua Haber hecho... Haber hecho directo Y haber estudiado también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Serreído! ¿Ves? Reposaespaldas Un traidor de agua Así es el amor Un culo en cámara lenta, dice A ver... Estaba Yorio ahí con las patas todas abiertas Es verdad Toma A ver... Equipo del infierno Entonces este Vale Yes No, no, no... Hay demasiados participantes en el Coliseo Pues tal vez, reloj muy rápido, no te preocupes Elimin... Elimin... No, solo puedes tener 4, tienes 7 de 4 Vale, ¿Cómo lo quito? Eliminar Eliminar Y dónde pone lo del 7 de 4 Ah, ¿te voy a quitar uno más? Sí ahora voy a subir a los otros de nivel sí claro voy a subir a los potentorros porque porque me compré un puto de la escena más antes a juego a este baile de guío vamos ya no es el baile de fornite es el baile de guío que conste si probamos pelea con los mismos no hombre desnudo pegándose en tu zona y si sin amar me vi yo pediría reclamación que me está dando un hamacuco socorro me estás pegando hasta el limón me estás pegando al que no eres revienta el hombre vale debería cambiar de estilo el ataque spiderman ataque spiderman no es verdad lo sabamos un juego y el juego y el juego y el juego y el juego ahí No cambies de estilo, ¿vale? ¡No! ¡Amajima no, eh! ¡Amajima no! ¡Ratadón! ¿Cuándo van a jugar ustedes a Yakuza? Vamos a ver. ¿Cuándo? Oye, ¿por qué tiene un simbolito? ¿Sombra al lado? ¿Quién? Eh, Pablo. Tiene un símbolo al lado. ¿Has hecho alguien aquí? A ver. ¡Vámonos ya! ¡No entiendo los símbolos! ¿Cómo con B, hijo de puta? ¿Cómo con B, se lo he hecho de puta madre? De verdad, ¿eh? Porque soy guay. ¿Tardé mucho? Sí. ¡Jo! No, no, dice por qué. Porque es guay. No lo puede perder en el navegador, pero en el móvil es un poco más con eso ver esas cosas. También es que seguramente que el puto este de la ya no está haciendo nada. Espérate. Daigo. Y el Daigo no hace nunca nada. Pero, eliminar. Yo creo que el ninja... El ninja lo puede petar. ¿De Twitch? Ah, vale, vale, vale. Yo que sabía que esta gente daba cosas. Y gratis. Tú, 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 tú. ¡Hostia puta! ¡25.000! ¿Se puede reclamar? Enlace borrado. No... Kari. Le ha borrado los enlaces. O a mí me salen borrados. No sé por qué. Ah, vale. ¡Oh! ¡Hostia! El Dynasty Warrior. Peguen. Pegar. Ahí en el costado. No es costado. La farda. La farda. La robadilla. ¡Hostia! ¡Me muero! ¡Oh! ¡Oh! El otro también lo tiene. El otro también lo tiene. Venga, Daigo. Haz algo. ¿Qué? ¿Es el Donald de este juego? Vale. Eso, eso, eso. Haz algo. Eso realmente me da polio. Te ves en cuanto lanza cosas a tu vida ahora. Y te ves en juego. Nice. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Eso no es justo. ¡Ajá, já, já! ¡Mucha violencia! ¡Ah! ¡Tú many violences! ¡Tengo un ninja! Venga, hasta porque todo tu equipo está en la mierda. Todo su equipo está ya cagado. Solo queda un gran. ¡Iba, jíba! ¡Oba, jíba! ¡Esta igual! ¡Está feliz! ¡Me sale! ¡Un bebé de mierda, no! ¿Por qué? Bueno, al menos han subido de nieve. El ninja está a tope, ¿eh? ¡Hostia! Bien de dinero. Me voy a poder comprar todos los putos trajes de la tienda. ¡Tos! ¡Tos! Yo, pero ¿por qué hay siete personas aquí? ¡Gracias por la derrotación! Kyo, deja de hacerte cuentas triples. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo hackeando Twitch. Han puesto un personaje gordo. Uno. ¡Bien! ¡Vamos a darle un abrazo! ¡Corre, corre, 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 corre! Más o menos lo que ha dicho en Japón. Vamos a jugar a dar amor. No, los cohetes los tengo que activar. Los tengo que activar. Los tengo que... Se me han gastado los cohetes. Había un arma por aquí. Es que no los puedo... Con el esto rojo no puedo. No puedo hacer... Derrapando y todo. ¡Ah! ¡Parkour! ¡Brasileiro! ¡Brasileiro! ¡Viva Vegetta! ¡Jajaja! ¡Dine a siguar una mierda! ¡Daigo, por tu madre! Más te vale que estés curando. Te metes un puñetazo. Vale. Muy bien. ¡Ah! El ataque de Spiderman. Bueno, el ataque de Spiderman o este. ¿Tú sabes que los enemigos no sujetan todo el arsenal que... ¡Brasileiro! Yo no digo nada, solo digo hombre gritar Ya no sé a quién darle Quiero echar carne ¿Hiciste alguien en un orgi, eh? ¿Hiciste en orgi? Pero que buena soy, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O cuando te da la gana? No, no, este es peleita Sí, este es más común Lo que apusas clásico Sí Sí Y está en español Lo malo es que Jugarlos sin jugaros los demás Es un poco jaja El spoiler, dámelo El ninja, el niño al puto amo ¿Me estás haciendo spoilers? Increíble Obviamente ¿Te crees que yo? Pero te equivoco ¿Has dicho spoilers? Bueno, capaz Yo la veo capaz O sea, entras por la puerta del estudio Y un póster con un culo muy grande Y un spoiler No, es de ver algo que te vas a preguntar Sí Daenerys 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 ¿Cómo se llamaba? Sabía Iba bien, iba bien Mira, en el ano En el ano En el ano ¡Oh, oh, oh! ¡No! Un culo y se queda tan ancha Coño A ver Yo la veo capaz aquí O de poner un culo ahí En el estudio Si Astarion se enseñara las nalgas Te digo yo que lo pone Me ha quitado el poder de Spiderman ¡No! Daigo, ponte a curar Me cago en la puta Ponte a curar Huele a virgen Déjate morir Hijo puta Ponte a curar, puto No No Ahí, 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 ahí ¿Qué? No, pero yo Me gusta este estilo Porque es más barrido Más rápido Sí Venga ya, coño Lo vas a estar curando 50 veces Pero esto que La vendimia Eso es como decirme Que en Kingdom Hearts Tengo a Donald Si no le ha chingado a Astarion De verdad Se tiene que estar bajando Toda la Rule 34 de Astarion Tiene que estar el actor Poniéndole una orden de alejamiento ¿Con qué cantante? ¿Con qué cantante? El de... La banda esta que puso Coyema en el juego Ah, no, coño Pobre de Lou Roar No digas eso Que falleció el pobre No digas eso ¿Sí? El cantante de Lou Roar Falleció el año pasado Yo que sé ¿Sí? Es que no se entera Yo lo único que recordaba Es que Kyo la ha acosado a tope No, no, perdona Fueron a un concierto Y una señora random empezó a intentar tocarle las nalgas Y a venderle a sus hijos por lo menos Yo vi ese vídeo Fue muy obsceno Lo más que quiero está Ay, no Si no la pone le da algo Vale, pues ya lo de los equipos está Esto que mierda es Ya está Mira a la derecha Entra de nuevo en donde está abajo El equipo del infierno ¿Ves el rango abajo? Derecha Abajo Rango S Cada fase Tiene un rango por tiempo O sea, estás consiguiendo el rango B y C Por el tiempo que estás haciendo Oh Pues tengo que subir de nivel Pero esto qué es Evento especial Dale, evento especial Los luchadores Pone Combates que tienen lugar en ocasiones muy puntuales Solo los luchadores más curtidos pueden participar Yo solo te digo que a estos tres no me voy a pelear Tú mira la dificultad, coño Mira la dificultad Espérate que suba un poquito de nivel Este juego que Esta parte sí Esta parte es un poco Dámelo todo Ah, pero coño Tenía ganas de peleita Bueno, como ya estoy en el parné Como ya nado en dinero Me voy a comprar ropa ¿Qué? Y vamos a pintarla como una furcia ¿Majo? Sí Vamos a ponerle la camiseta de Astario ¿Qué dices tú? Llévalo a la armada y le dime que no es la camiseta En honor, en honor a Kyo Donde esté, esté en la gloria ¿Se puede cambiar de ropa? Sí Hay una boutique ¿Este era el que va a salir como en el antiguo Japón? ¿O ese no ha salido? Ese ya salió y es otro distinto En mi directo yo respondo yo Vale Ese es Usted lee y yo respondo Ese es el Isshin Isshin con Isshin ¿Me voy a lanzar al ordenador? Y ya salió Mira No, coño, vamos a ver Yo en tu directo respondo por ti ¿Quieres que lo haga? Sí, lo hace ¿Perdona? Perdona, porque le hablan a este cuerpo moreno A ver tú Que tienes una pinta de que están cortos A los huevos, pobrecito Dame viruta Pero escúchame, cago en Dios Si no, no te puedo jugarse a ninguno No te digo que no Porque tienes razón A ver Vale, le voy a poner abierto No, blanca Uf Uf, la roja, la roja queda bien ¡Uff! ¡Uh! ¡Hunga, hunga! Soy un etero sexual Sí, eres un hombre etero Ay, mi cabeza Eres una etero básica, ¿no? ¡No! ¡Me he escuchado! ¿Qué no puedo? ¿Tú qué no? Ah, no, por Dios Parecía un abuelo Tío, lo malo es que la caja no se la pinta No, no me insulten No le puedo cambiar la gafa ¿Por qué no le das poquitadas, tío? Odio este mundo Cabeza Maquillaje Le puedo poner lentillas, tú ¿Esto qué es? Son lentillas Maquillaje ligero Tiene los ojos pintados aquí Y luego aquí, pues... Darks Soy darks Como tú no eres nada Darks Maquillaje visual, ¿qué? ¿Cómo? Vamos a hacer un poco Ojos penes Ojos, ojos penes, sí No, las orejas nada Las manos Negro, 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 negro ¡Sí! A ver Así en chanda Yo lo... Son los putos zapatos Pero estos también Esto está mejor Sí Bueno, tú eres el gay que entiende de tal Pero las putas gafas son un problema Yo se las quiero quitar Coño Rotar, mover Coño Terminar Mira ¿Cómo se puede quitar las gafas? Que aparte de no... Si se quita las gafas es Kiryu Nick Morgan Viva Nick Morgan Cuando me compre el Baldur's Ruta de Nick Morgan Y Pamela Anderson Porque no me acuerdo cómo se llama la tía Hay lo que le he hecho a mi niño Mira, mira ese salero Gírate Darás ¿Quién ha sido el doble de...? ¿Quién ha hecho los movimientos de Kiryu? Me da mucha curiosidad Eso, eso Tú tócate los pelos del pecho Ah, je Sí Ay, madre de la vida Vamos, cantan robots ¿Sabes que te han dado literalmente el minijuego de vestir a las chicas del cabaret pero con Kiryu? Sí Es literalmente el mismo cabaret El problema es que no le puedo quitar las putas gafas Señora, quíteme la gafa Quíteme la gafa Peto de hierro, yo lo veo Venga, vayas al carajo, señora Y me voy Con todo el cesapil Me voy a la mierda A ver Ahora hay que seguir la historia O podemos ir a ver gente desnuda No ¿Quieres ir a ligar con las señoras fotorrealistas? Ay, no, por Dios, no ¿Qué no son fotorrealistas? Son literalmente grabaciones de mujeres reales Que no Me va... Bueno, vamos Tengo dinero Pero esta vez, no Es verdad Voy a usar ese intelecto que tú tienes para tratar bien en la psicología femenina Y me ayudarás a ligar ¡Ayúdame a ligar! ¡Ayúdame a ligar! Que le tengas que pedir a tu prometido que te ayude a ligar como una señora rando Coño, porque tú le sabes A ver Mira, la caname esta tiene poca teta La intenta levantar A ver Caname se está oficiando A mí me da pena Esta mujer es menor Seguro Seguro Así que me voy con la que parece por lo menos mayor de edad ¡Ay! Con las guarrillas ¡Ay! Perdóname Yo sé que creo que me lo imaginaba así ¿Cuál quieres tú? Escoge la de la derecha Ahí significa amor Amor como el que tú me vas a enseñarme ahora a hacer Bonitos zapatos Bueno, tiene un índice de masa corporal levemente por encima de la media ¿Y un buen escote? Eso está Eso está Ve, no soy la única Límpiese usted la boca Las tres están buenas Las manos donde puedas verlas Coño Estás ahí No A ver, ¿qué tal? Yo estoy ahí ¿Qué? ¿Qué pasa? Uf, por favor Cerramos directo Gracias 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 Dios mío Yo me ducho, ¿eh? Que conté Ya, claro ¿Qué te pongo? Eso sí, los vasos son muy bonitos Pero eso sí, mira, tiene la gotilla de agua Le han quitado la marca No voy a pagar un champán Porque luego no le sube la barra Pero tú me dices ¿Qué pongo? Pon el rosado ¿Este? Sí ¿Y por qué? Porque me sale un huevo Yo qué sé Tú me has preguntado Yo intento entender Entender la psicología femenina Ayúdame La psicología es que la señora está trabajando Y no quiere ligar contigo Quiere que le paguen Ah, eso parece un poquito de meado De móvil y de mudarse al extranjero Tolerancia al alcohol ¿Qué tema de conversación sacarías tú? A ver, hay un perfil Que te da información sobre estas mujeres Antes de entrar Pero tú no lo miraste No, el perfil está vacío Tienes que irla conociendo Y se va llenando con tarjetitas ¡Pum! Eso ya lo vi la otra vez Que hice directo Vale, vale, pues ¡Pum! A ver De entre las tres Parece la más madura de las tres Así que diría Mudarse al extranjero ¿Sí? Sí La señora quiere poner Callando al macho Pero... ¡No! ¡Cálmense! Vamos, quiero un señor rico Que me lleve a viajar Yo le diría la primera Pero es un poco Acosador sexual La segunda es un poco Voy a manipularte un poco Amorosamente Y esta es Interesarme por ella Así que... Piensa en las tres respuestas Que has dado Tú en voz alta Y cuál parece más Yo diría la última Pero esto va... Esto... Me va a decir que no Te lo dije No se me dan bien Las mujeres Ayuto 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 Vejez Vejez Te voy a hablar ¿Qué te parece estar vieja Con una pasa? Me han bajado los puntos Pues bien que te has pimplado Medio vaso Y yo te veo muy serena Dios, qué tal si lo averiguamos Y respuesta ¿Seguro? Esto es acoso sexual A la verga Lo que pagaste por el champán Mil y pico pavos Ay, mi amor Te pillaste a la más complicada Sí Lo has dicho tú Ayuto Indu Woman No me estás ayudando Indu Woman Me estoy perdiendo dinero Hacer un regalo Venga Una resistencia ligera Un sake Dale un poco Yo sobrepasa un poquito El índice de masa corporal No quiere que tengas Que tengas nada al cuerpo ¿Te das cuenta? No quiere que Que aprenda a ser Le piana No quiere Un corazón nada más Un corazón nada más Vete a cagar Coño Vas a dejar Con las ganas muy mal A ver, yo estoy aquí Para que cuestiones tus decisiones No, usted está aquí Para ayudarme A ligar ¿Cuánto dinero me queda? Todos los días Echando champán Tú men y champán Para no tetas Coño A ver Vaya cerda Perdón Perdón Me ha llamado cerda Nota mental No ligar delante de esta mujer Porque se acercará por detrás mía Y me dirá Neaya Vaya cerda Aquí no Se refieren a ella Bueno, venga Vamos con otra Que tiene el culo apretado Este hombre ¿Cuánto dinero me queda? Que no me fijé Por debajo No, entra Entra con Ahí también Pero mira el perfil ahora A ver que he descubierto Vale ¡A la pava! No he descubierto nada Te lo dije Repetición No sé qué Ah Cosas que Ah Te dice lo que ha ganado Cocoros Vale No hay que hablarle Ni de tolerancia al con Ni del extranjero Básicamente Que hables con la Cocoro Venga Vamos a hablar con ella A ver qué tal A ver si ustedes saben de mujeres Porque yo no ¿Eso por quién tengo que escoger yo? Que se decida el chat No Decides tú Que eres el que más sabe de ligoteo Silencio es muy largo señora Y tiene la cara Demasiado brillante Ay que mona con el kanji Hoy te he disfrutado Sí Una agüita Mi yasaki por dios A ver Me siento como en casa No tengo tiempo para divertirme Te acabo de decir Ojalá que te diviertas Así que la tercera opción Como que no Ah Me siento como en casa Sí Me siento como en casa Pues no Me dio dos corazones Vamos Y ahora la invito a un zumito Un zumito Me pide el cuerpo un zumito Un cubata Cubata con Red Bull Ay dios Me ha dado ácido Solo de leerlo ¿Qué dices? Te da alas Estés como estés Y estés donde estés Sochu Puerce agua Es alcohol Puerce agua Cerveza de barril Un whisky No hay mejor bebida Pero un whisky La mujer le voy a quemar la boca Dime Dale el whisky Venga Vamos a quemarle la lengua Ay coño Perdón Nos leí Y a partir de ahora os leo No, pero el whisky estaba bien Te subió bastantes puntos ¿Sí? Sí Ah, sí Aunque se lo está bebiendo Aguado de cojones Son más agua que whisky Físico, no Hablar con una mujer de físico, no De maquillaje Venga ¿No? ¿Con qué? ¿De qué? ¿De qué? Uy, me emborraché el otro día En el friki bar Fue bien al final Miyazaki Te voy a mutear Para que te toques en silencio Vale, yo creo que maquillaje, ¿no? Porque hablar del físico Es un poco de Uy ¿Qué te dice el cerebro? ¿Qué coja? A ver Esto es machista Esto también Y esto es un poco cuestionable ¿Te das cuenta De que estás controlando Un señor de 60 años, ¿verdad? Pues vamos a hablar de maquillaje Porque soy un señor Gracias, gracias Tocilla Yo no suelo maquillar ¡Que no dice! ¡Que no dice! A ver No suelo maquillarme Señora Usted tiene Como 20 kilos de maquillaje Ahora mismo en la cara No te maquilles mis cojones Ahora tiene escrito La pintura Juno En la mejilla Entonces Vale Míntele Y dile la primera Vale A ver ¿Qué dice? Tus poderes de ¿Ves cómo sabe ligar, huevón? Es una trollera Es una trollera No sé lo que ha dicho A ver Intereses amorosos Ahí metiendo cuello La tercera ¡Olé! Venga ¿A ti cómo te gustan? Grandes ¿Por qué me llaman todo gorila? ¿Todos han visto Doraemon? ¿Te gusta el nombre? ¿Me gustan las mujeres? ¡Pero coño! ¿Qué hago? ¿Me hago para ser la última? ¡No! ¿Ves? ¿Por qué no hacemos algo de esto? ¿Un juego de esto es tú y yo? Yo escribo Tú, tú Actúa Ya está ¡Ya está! ¡Ah! ¡Y grandes puntiabudos! ¡No! A ver De entre las tres diría que las segundos ¿Te gusta el gorila? ¿Es un hombre que me gusta el gorila? Sí, sí Me gusta el gorila Pero No hay gente Como un hombre que me gusta el gorila Hemos pasado La raya Solo me queda un regalo, señora Por cierto Me estás haciendo un corte de mano ¡Que no quiero! Le voy a dar un pañuelo Para que se limpie esa cara Esa postura Ya estoy posturada Venga Voy a usar mi sofá Aquí Llamado Alfonso Toma unos pendientes Como no te gusten Señora, un poquito de alegría ¿No? Que yo pago ¿Cuál dirías que es tu mayor logro Hasta la fecha No cagarme encima Con la edad que tengo? ¡Qué broma! ¡Belgoti! ¡Este es el goti! ¡Yo tomo por culo! ¡Ay, qué grande! Yo no sabía que esto era tan chachi ¡Ah! La primera no Y... Segunda es una opción Es un poco chulear Pero es una opción En la tercera Le diría que es la segunda ¿Sí? Sí Porque es una presumida, ¿sabes? Creo que la segunda No le va a... A disgustar Le gustó No mucho Pero le gustó ¿Por qué lo dejaste? Por esto mismo Porque se acabó el tiempo Señora, ¿no? Dios, min de copas atrás, ¿no? Esas se las ha bebido todas estas ¡Ay, qué bueno es este juego, por Dios! Vamos a ver cuánto dinero me queda Y lo intento otra vez Todavía te queda un millón y pico Venga, ahora vamos con la otra Pero no tienes regalos ¿Dónde puedo comprar regalos? O le puedes regalar el Oconomiyaki ¿Tú qué quieres? Por favor, regálale la puta pizza Yo sé, yo sé ¿Qué coño? ¿Una pizza y una Oconomiyaki? Creo que no es lo mismo ¿O sí? Es básicamente una pizza ¡Oh! Mira ese culo tú apretado Ya te digo Menudo juegazo fuerte Vale, ahora vamos con Kaname No tiene nada en el perfil ¿Cocoro tiene algo en el perfil? No Pues vamos con la señora Que se va a asfixiar un día Aunque el traje es muy bonito No, a mí no me gusta nada Señora, que seca usted Por Dios ¡Miyasai! ¡Por Dios, la mano! Tiene cara de falsa ¿Sabes qué es súper realista Y que no es nada falso? Que la están grabando Con una luta anillo Kiryu tiene una luta anillo Pegada a la cara Para que se le vea bien Tú, Angelica, la última Tienes un cuerpazo En serio En plan baboso ¿Qué es esto? Cierto bar que no voy a mencionar Porque hay gente aquí De las Palmas City A ver Las tres opciones son malas Así que Puesto a escoger Pues venga Pues venga Le voy a acercarse a tu silla Ella le sabe ¡Ella le sabe! Así es De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho Le va a lo duro Le va a lo duro Un sochu Para decirle salud Es un chiste por lo de que suena estornudo Sí Vale Tremenda bebedora Tremenda bebedora Y una agüita ¿Por qué no? Porque siempre me ponen la misma bebida Eso no es real Mi amigo Comida favorita Sentido del Mike Café Comida favorita ¿No? Parece un poco Un poco comida favorita Escoge tú Si yo estoy aquí Para escucharte lentamente Mis comidas favoritas Los gorilas Chiqua Eso suena a coger un chihuahua Y freírlo Señora Que estamos de acuerdo Que el chacime está increíble En que casi Pero la primera No Para interesarme Por sus gustos Eh Te diría más bien Que empatices Que escojas la segunda Pero esto Da a entender Que el chicucu No me gusta ¿No? En plan Estamos de acuerdo Que las papas están buenas Pero lo otro no Visto así Es una buena interpretación Pero Yo considero Que la segunda empatiza Que la primera Es interesante Vamos a ver Que tiene razón ¿Qué es lo que Es una buena ¿Verdad? 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 Sí, a lo mejor La de Chiku Era lo otro Espera Que no Que no te gusta El chichi Chichi ¿Por qué me miras Con cara de globo? Madrugar Sentir ¿Qué es Qué es Este más Honesto? Kiri tiene 60 años ¿Qué opinas De madrugar? Sentido De la Yo no tengo Dime algo Vale ¿Verdad, madrugar? Vale Ya Yo no tengo Es muy triste ¿Verdad? Ya me he llegado Una hora Ya me he llegado Un momento ¿Tú te imaginas Ponerle esto A la gente Que está Aprendiendo Japo? Así que Por eso Tienes Esa ¿Qué cojones? La primera Está válida ¿Sí? Sí Suena un poco A vives Para trabajar Pero bueno De echado De Ah Qué hostia Le metía Se crea anime ¿Qué? Los baratos Quiero Se concentra ¿Ya está? Venga Te voy a dar En loco No Para que comas algo Mira A ver Si tienes Sashimi Para dárselo No Sashimi No es el pescado ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tiene Sashimi Dale 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 La pizza Dale Oconomiya Oconomiya Que se llama Onigiri Es el último De abajo De mochi Y queso Cuidado Así Que coja Un poquito De cuerpo Que le ha gustado Mira Como has metido Lo que no me ya Que en la caja Esa mierda Oconomiya King Little Nota A esta mujer Le gusta la comida ¿Qué cojo? Dale comida Y hazte la gana Claro Por eso Tiene esa cara Estatua apretada No puede respirar No puede comer Yo también Yo también Tare mal Regálame uno A mí también Abre la caja Y se cae Todo Todo lleno de grasa El queso Es que es otro Fijoso Ay no puedo más ¿Qué hora es? Que yo tengo que irme A dormir algún día Si deberías hacer algo ligero Porque te quedan 15 minutos Para irte a la cama No pero para eso Nos vamos Te diría si Que avances hasta donde Caname ¿Donde Caname? A Caname Ah te pudo El nombre de la La reflexión Claro Claro Vale pues Uh Se hacen pipí Venga vámonos ¿Qué pasa? Uff ¿Va a darte? No Creo que voy a hacer Lo que te dije De mañana Pero voy a intentar Ver si Vavus quiere ver serie hoy Más te vale A ver con los amiguitos Juego a las pelotas Ay Dios Qué momentazo Por favor ¿Ves? Tengo que hacer esto Cuando vuelva a ligar con mujeres A esta hora Contigo Aquí para que me tutores ¿Vos? A las mujeres Les gustan los ojones O no Miyake Anotado Ah Puede ser la frase más cierta Que haya dicho En toda la partida ¿Cómo? A las mujeres Les gustan los ojones O no Miyake Y si no No es la correcta Ah mi ojo A mi me gusta Quitando las gafas Y las lentillas Que se las he puesto Por los loles Buay que lo diga ¿Ana? ¿Ana? Ah Mmm 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 ¿Ana? Vale Hacer misiones secundarias Y subir en el coliseo Es lo que tenemos que hacer ahora Dios exacta Mundo ¿Qué eres de los 90? Akame Akame ¿Por qué la estoy llamando Kaname? Ahí ¿Conocemos a algún personaje que se llama así? No Ahora cumplo todos los requisitos para conseguir Ah que ya lo he hecho Tú Sí porque ya hiciste todos los combates de plata Saludos Hola Creo que recibiste un correo de mi hermano hace algún tiempo Seguro que has oído hablar de los maestros esquivos Resulta que soy el hermano mayor Lanzo barro a la cara Y me la como Eso ¡Basta! A ver si me das Tom Misipote Vale Muy bien ¡Basta! ¡Basta! ¡Rango de plazo! Ya está Postura correcta Me está sonando todo el día el vibrador A ver Pues ¡Para! ¿Te estoy corregiéndolo por tú? Espera A ver Esta mujer ¿Qué me iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Literal No me he movido de aquí Toma Aquí tiene la prueba que has alcanzado el rango oro Un tigre de oro ¿Cómo sabes que es tigre de oro? Porque nos lo dijeron cuando nos fuimos ¡Idiota! ¿Rango de oro? Ya puedes ir a la sala Ya puedes ir a la sala No te enteras No puedes saber a pasarte Acuérdate que ya puedes pelarte con luchadores de todo el mundo Tus oponentes serán muy fuertes pero las recompensas serán mejores Bueno Al rango latino ¿Qué tengo que hacer? Sube el nivel 20 y gana 3 peleas de rango de oro Vale No va a ser fácil pero tienes que intentártelo todo y no te olvides de probar tus nuevos privilegios asociados al rango ¿Te suena el... ¡Chir! ¡Zumba! ¡Eda! ¿Una copichuela? ¡Venga! ¡Oh, ¿quién es? ¿Quieres una copichuela? ¿Qué pasa? No, me río de cómo te estás enrollando tu tonto Amigos en sitios especiales Unas presiones ahí No la puedo poner recta sin mi respaldo no se pone recto Tu respaldo está todo lo recto como esta ¿Por qué tiene la pata de jamón ahí? ¿Está bien, Kari? ¿Estás bien, Kari? Kiryu, puedes ser tu nieta cálmate Dísela que ha estado ligando con 20 años durante el día Pero... ¿Te das cuenta ahora de que puedes ligar con ella? Que le podías dar regalos idiota Era por eso Pero no quiero ligar con ella No, ahora jodete No quiero Que puede ser mi nieta Ahora jodete No Ahora jodete No sé lo que me ha dicho No la escucha Que prefiere los sitios tranquilos Voy a responder mal No, coño, voy a yo a ligar con a ver que ya tiene los pelos blancos Ya Voy a beber con la boca cerrada Porque no he echado veneno en tu copa Voy a hacer un saludo en tu copa Bienvenido a Akame Network Ah, es un poco malo No hay que usarlo No hay que pensarlo Y además, ¿tienes decirlo todo? No, no es malo ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Por qué? ¿Al grano? Ah, mira que usted le da Y yo también No, yo decía mezclar dos bebidas en una Ponerme, volverme loca, probarla Y decirte, Kari, esto parece una cosa Es imposible que te envenenen dos alcoholes, ¿no? No, no, claro, es imposible que te envenenen dos productos químicos ¿Yacuza? ¿Qué es eso? No, no es el hermón, no le voy a decir ¿Buena respuesta? Buena respuesta Coño, si en la vida te dieran tres opciones Sería todo mucho más fácil Ha dicho Gotoku, así que creo que le ha dicho que era un Yakuza ¿Sabías que tenía un hermano gemelo? Y vino la CIA ¿Sabías que tenía un hermano gemelo que secundó a Estados Unidos por algún motivo Y que trabajaba para la CIA y que vino a fingir que a él? Sí Como en un culebrón ¿Qué es eso? ¿Tienes alguna cosa? ¿Por qué piensas eso? El gran grupo del grupo es... ...que no se pierde nada. No, no, no. Solo tiene una camiseta de abuela. Pero es bueno. Ese hielo no es como muy grande. O es una piedra. Es una forma de venderte una copa de 14 pavos... ...y utilizar alcohol como para cuatro. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero es agua, ¿no? ...pero sea agua rápido, ¿no? No, no. No, así. No, así. Porque estoy muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta como le ponen un montón de frases... ...como de que la tía pelea... ...pero realmente te dijo que no peleaba nunca. Si hielo bueno tardará en ahogarse, ¿sí? Sí. ¿Ya puedo ir al karaoke con Akami? ¿Voy a ir? No, me voy a ir a dormir... ...porque mañana madrugo. ¡Presa! Piensa que cuando vuelvas del currumpo de huerma. ¡Sí! ¡Podeis dejarme! ¡Has alcanzado el rango de tu puta madre! ¡Ya te he pensado ya! A ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, pues voy a dejarlo. Ya lo tengo todo desbloqueadísimo, comúnísimo. Así que vamos a ver a quién coño le hago una raid. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay una chica... ...pero no me... ...no sé quién es. No sé por qué la sigo. Pero... A ver. Luego... ...está esta mujer jugando al... ...like a Dragon Gaiden. Pero ella habla en japo barra inglés. Así que no... ¿Quién es este hombre? ¿Monster Cat? Pues no sé dónde llevaros, la verdad. A ver... Voy a buscar... Dime un videojuego, Gareth. Bueno, sí. Metal Gear Solid. Vamos a buscar a alguien que esté directeando... Metal Gear Solid. Ah, no. Ah, bueno. He puesto MG Studios. Y me ha salido un Cheryl Holmes. Muy bien. No sé. A ver. ¿Por qué no seáis directos, coño de la madre? Bueno, vamos a esta serie. ¿Y si le hacemos una reina a Pablo y así lo obligamos a que haga directos? ¿Se puede poner un canal que está apagado? A ver. Sí. No me sale. ¿Pero le puedo llevar a ese canal? ¡Oh! Lo obligamos, dice. Y me veo a mí mismo, obviamente. ¿Te imaginas? Retro... Retro directo. Creas un bucle sobre ti mismo. Yo lo veo. Ah, va. ¿Ya ha dicho la reina? Ah, pues nada. Vamos a ver a Pablo en su... Vamos a ver el canal. El canal no activo ahora mismo. Exacto. Vamos a ver el fondo negro. Preparen sus gafas y sus gonadas. A mí ha apagado. Son bobos. A ver. ¿Por qué no? Música relajante. Una pared de color negro. Mira, diner. Aprovecha ya promoción de la música. ¿De qué música? De la que está haciendo. Ah, coño. Es verdad. Sí, podría decir. Síganme en Instagram para tener una nevera tan chiquita como esta. Mira. Mira que nevera tan pequeña. ¿Qué pone ahí? Comprar sopa. Avísame. Ah, no. Quedan todavía 48 segundos. Todas las alarrillas y tal. Cuando tú quieras. 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 Dale, dale. Vamos a ver a Pablo. Vamos. Mira que tigre tan bonito. El canal que estás haciendo en la red no está activo. ¿Cómo? No podemos hacer la red. Me cago en su puta madre. Pablo, inicia el directo. Escoge tú o cierra el directo. No. Hay que aprovechar. Me cago en la pinga. Bueno, pues vamos a ir a ver a Baiti. Yo tomo por culo. No sé que está jugando. Me da igual. Ya le di, ya le di. Ya le di. Bueno. Bueno. Oye, le marca paquete, eh. ¿No? ¿Qué? Ahora no me ve nadie, ¿no? Lo sé. Lo sé. Es un chiste. Es un chiste. Pero según se apague le pienso mirar todo el escroto. No. No, 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 no. Hay que comportarse. 60 seconds. Okonomiyaki volador. Está bien, Karen. Okonomiyaki volador. Porque tarda 60 segundos en empezar la red. Porque puede. Avisa. Ah, quedan 20 segundos. Un menú de... Joder, ¿por qué tanto kanji en esta vida? ¿Por qué, eh? ¿Eh? ¿Eh? Buenos días. Buenos días. Sí, más o menos lo que van aquí. Buenos días. ¿Cómo han pescado? No, más o menos. ¿Gohan? ¿Algo? O. ¿Eso es una O? Sí. No, o el primer... Otsuka. 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 Sí, Otsuka. ¿Qué coño Otsuka? ¿Por qué empezaron ya la red, no? No me gustó el canal de la otra persona. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién has puesto, Karen? No he puesto a nadie. He puesto la red tuya que no funcionó. Ah, creo que es porque le dieron todos a que no quieren ir a ese canal. Espérate, espérate, espérate. Cancelo, 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 a ver. Mira, pues vais a ver a una chica que habla en Japo mayormente y está jugando lo mismo. Venga, venga, pero estaba sin directo. Ah, bueno, pues ese mismo. Ah, coño, sí, muy a campo, ¿vale? ¿Qué? Que es que muy a campo, ¿se quiere? Claro, me la enseñaste tú. Respétenla, ¿eh? Me cago en todo lo que hable. No habla español. No, tía, el Takoyaki, el Takoyaki. ¿Qué? ¿Dónde? El Takoyaki. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Takoyaki volado! Vale, no me va a dar tiempo, pero voy a intentar enseñársela. El Takoyaki volado. No estaba en el cielo realmente. Estaba en tu corazón. Ni no ni no ni no ni no. Quedan cuarenta segundos. La, 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 la y, la, 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 la u. Quita coño. Me pregunto si tendrá algún papel en este juego, Shibuya. No creo Habría dicho algo, ¿no? A ver, yo sé que ella juega de todo un poco Pero como últimamente está haciendo papeles y tal Y en este juego hay bastantes mujeres O sea, y sobre todo desde el mundo del entretenimiento adulto Lo mismo tiene un papel aquí No nos hemos enterado Pues ya está Nos vamos a la verdad ¿Quién? Que amigo me llevó a Larry ¿Está bien, Cari? Sí ¿Verdad? Vamos a la verdad No voy a la verdad ¿Verdad?